El rey Hassan II de Marruecos trabajaron dos horas por día para terminarla lo antes posible. Es el proyecto de construcción no militar más ambicioso que jamás se haya llevado a cabo en el país y también el más costoso. Se calcula que se gastaron 360 millones de dólares, 10 veces más que los gastos de salud de la capital para este año. El rey Hassan contribuyó con casi 7 millones de dólares, pero la mayor parte del dinero fue recaudado por medio de una campaña pública muy controvertida. Es una creación de la maquinaria moderna y experimentados artesanos, una estructura...